Un poco más, la noticia es de la iniciativa, ley general, esta es la vigente, esta es la vigente, ahí incorporé la iniciativa que se presentó en la sexaguicina cuarta, y en la última columna estoy dejando para ir incorporando ahí lo que hace a las compuestas de nosotros para poder empezar a visualizar cómo quedaría. Luego también tengo abierto en otro documento lo que fue la iniciativa en sí que fue donde estuvimos trabajando, este artículo 1 bis, que está con verde, sería parte de la propuesta, es el primero, es el de la iniciativa, el segundo sería una propuesta que formulo yo, es analizarlo para considerar si se incorpora o en qué términos pudiera incorporarse, o cuál de los dos sería el más pertinente para que quedara, sí, para poder ir avanzando, y ya de ahí nos vamos a irnos trasladando a la última columna, para ver qué. Bueno, recuerdo que en su tiempo, pues la mesera, había más, como decir, poquito, mucho, pero me acuerdo que casi todos coincidíamos en que la redacción de la regleta verde era la más adecuada para nuestra nueva ley, y no, y en eso coincidíamos la gran mayoría de los medios de la mesa, no sé, yo pienso que sería la alternativa más viable. Sí, pues acá estamos hablando de la prestación de servicios en términos generales, que implica desde las autorizaciones hasta la vigilancia, y que inclusive, más adelante en otro artículo, se va a tener que hacer alusión a ello, ¿no?, de ser materia de regulación, que entonces sí, ahí, ver los rubros, los que vamos a incidir, para dejarlos como elementos generales y que son los que se desarrollan ya. Sí, señor. ¿Iran? Sí. ¿Financiado? Sí, esto es lo que me ha pasado en verde. Sí, ok, entonces, si te parece bien, lo poníamos y lo poníamos a... El nombre dijimos que hasta el final, ¿verdad? Sí. Definitivamente sí. Maneja la computadora, o sea, con las claves, sí, el ratón. Ajá. Sí, mi mujer también, fíjense. No, yo les digo, pero se acuerdan de todo. O sea, era como, el ratón fue muy posterior a la computadora, ¿eh? Eran todas las claves. Sí, así. Además, como que tenemos esa habilidad, las mujeres. Sí. Fíjense, ¿sabe cómo lo noto yo? Y se lo he dicho a una mujer una y mil veces. Vaya a un centro comercial donde haya cobradores varones en la calle y se les atora dos, tres veces. Y lo digo, una y una y una, para digital, olvídese. Sí. Para digital, sí. Yo luego se lo he dicho, porque lo veo, pues es una, o sea, la evidencia es contundente. Sí, espejo. No, pues nosotros, yo, por ejemplo, yo siempre tomo abonado. Bien, listo. Ok. Acá lo hice. Sí, señorita, muy bien. Obvio, le quité el hombro. Sí. No, 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 porque acá ya sería la... Acá ya como va quedando. Así es. Sí, sí, esto sería... Entonces... Ok. Perfecto. Vamos... ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a ir leyendo lo que ya está aquí... Sí, sí, los comentarios, igual, lo que pasa es que los comentarios están en el otro documento. Aquí ya no alcancé a armarlo porque este es hoy. Sí, no se regalme. Sí. Entonces, vamos a ir leyendo lo otro, vea. Sí, claro. Con respecto a lo que prescindimos, o alguna referencia, y ya nos seguimos directo aquí a... Sí, sí, eso ya va a ser en lo que cabe relativamente más rápido. Sí, 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 sí. Bien. Sí, entonces, aquí habíamos propuesto, además de incorporar este, quitar todo esto. Sí, eliminarlo porque era donde pretendía regular todo lo de... Educación inicial. Educación inicial, así es. Sin embargo, aquí dejamos este pedazo... ¿Sabe nada más? Reubicar. Y lo que estoy viendo es que como dentro de la educación inicial, aún y cuando sea la no escolarizada, sí debe tender a los cuidados, debe tender a los cuidados, a propiciar o favorecer el desarrollo físico, el afectivo, son elementos que sí, que sí debemos considerar, aunque no va a ser el escolarizado el que... Sí, aunque no sea la modalidad escolarizada, es la cuestión afectiva, sí, y de formación, ¿cómo puede prescindirse, no? No debe de ser el lado. A ver, pero no habrá sido que lo reubicamos en otra parte, porque aquí lo pusimos a reubicar, a lo mejor para que no fuera parte de esa disposición como artículo primero, no sé si lo hayamos puesto más delante. Sí, aquí no lo dedicamos de hecho, pero lo podemos localizado a través del cuadro operativo, porque hay una disposición similar en la ley general. A ver, eso es más chiquitito. No van a alcanzar a leer ustedes, ¿verdad? Ay, uf. Esa es la primera columna de esta ley, ¿está vigente? No, es la iniciativa del licenciado Amaro Arriba, dice, iniciativas excesivas. ¿Cómo lo presentaron? Es la iniciativa, la segunda es la ley general. ¿La de 2008? No. No. Es la ley general de guarderías. De guarderías. Y luego tenemos la del 2006, o no lo recuerdo, es la que usted refería. Y en el recuadro siguiente, en la columna siguiente, incorporé también como referencia una que se presentó en la legislatura anterior. Así como referencia, ¿no? Lo que hay. No, pero no se quedó, no se alcanzó a analizar de ello, no se alcanzó a analizar. Se quedó como asunto pendiente y tramitivo. Y ya en la última columna, entonces, sería la propuesta de consideramos que queda bien. Además, ahí traigo el archivo de la ley general también, si quiere, podemos hacerlo así. Entonces, ¿hay que buscar en el cuadro? El correlativo. Pero más que en el cuadro, la ley general. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La segunda él. Gracias. La referencia era educación, ¿no? Yo refería a no estar porque ya... No, es que eso es parte como de los principios, ¿no? Creo que sí es parte de exposiciones generales, pero a lo mejor dividido en otro artículo. Sí, es que me gusta. Es que por eso la quería leer, porque a lo mejor viene con otras palabras. Ok. No, no sé qué es. Aquí los hay de esta luz. Sí, es. No, no hay mantenimiento adecuado. Ya. En ese sentido, aquí en Chihuahua capital, no sé, en el resto del estado nos hemos negado a la modernidad a través de lo que se llama refrigeración. Es que no es para tanto, no, siempre para más le bajan a la cosa, a la clima. La refrigeración como es seca, no genera falta de ni de humedad ni exceso. Entonces hay dos cosas ahí de los que se llama lavada. ¿Esto es un de esos que se llama? Sí. El único piso que tiene y vertigera es el 17. No, 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 no. No, 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 no. Porque siempre ponemos, por ejemplo aquí vera, mucho, pero siempre vera en general, a lo mejor de esto en específico no hay alguna referencia. ¿Pero lo que quería ver era dónde ubicaba la otra ley? No, porque la única referencia que hace a la Constitución es del 123, pero está hablando de cuando en el caso de los Cendis por el futuro. Sí, o sea, como apoyo al aspecto del régimen obrero patrónal. Sí, para las hijas hay un trabajo. Pero no viene... ¿Entonces lo pongo como un segundo parte del artículo? No. ¿Otro artículo? Sí. ¿Entonces ya quedaría en nuestra propuesta como el artículo 2? No, déjelos inumerar a nuestro artículo porque no sabemos si lo vamos a dejar ahí o... O lo vamos y lo manipulamos. Así es. Lo reubicamos. ¿En el siguiente recuadro? En el que equivale... ¿Quién es el resto? ¿Esto será el que equivale? ¿Dónde está? ¿El ciudadano? Sí. Pero es que no encontramos... No. No, no por eso. Lo que pasa es que no es para llevar el orden. Sí. Para no desfasarnos del equivalente. ¿Entonces en este? No. Este es el uno o el otro. Y lo único que tendríamos que hacer es quitar el... Hay que pedir un mouse, ¿verdad? Es que... Este no es. ¿No es? No, es el que sigue. Ah, ok. Porque este es el que tenemos tachado. Entonces hay que ponerle ahí un comentario de que ese párrafo se va en nuestra propuesta. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, porque ese es el... A ver. Ese que estoy señalando aquí, viene a ser este. Este de arriba, ¿sí? Ok. Los centros de cuidado infantil, el que está con la línea. Y luego ya el que queremos proponer nosotros es el que sigue. El que empieza diciendo a los centros de cuidado infantil. Que acepten niñas en niños de 4, 12 años o 5. Entonces... Lo que no sé es cómo vamos a ponerle acá. Que lo vamos a quitar. No más el comentario del... La justificante. Ay... Si. Si lo vamos a volver a leer, porque ya no me acuerdo. No. 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 regular lo relativo a la educación eso es materia de otro sí, porque otra ley de otra comisión pero la obligación sí está, pero no en esta ley que no es tema de esta ley entonces la propuesta es que este párrafo se elimine debido a que esta ley no debe reutilizar la impartición y eso está en otro sí, que supongo que ya la exposición de motivos es el dictamen va a ser partida ahí nomás es para que no se nos vayan exactamente, no, eso de que oye, ¿por qué ya está? porque ya está, fue motivo de discusión en otra mesa entonces ahora si este vas a subir bueno, pero no, si tenía no, ¿sabe qué? hay que copiar el de nosotros porque tienen es que es difícil que esté tan chiquita o sea que no quedó el cuadro sí, 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 es un problema sí, 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 sí lo que pasa es que digo, fue al inicio cuando se analizaba cuando iniciamos con el análisis la propuesta que traía la iniciativa era hablaba nada más hasta los 12 años la parte de la psiquiatra se usaba a creer porque ¿por qué hasta ese edad? y no hasta los 17 años y el último día anterior al aniversario de los 18 así es entonces lo dejamos como un comentario nada más pero aquí en realidad lo que debe interesar es la obligación que tienen de supervisar que realmente asistan o estén incorporados al sistema educativo nacional yo creo que en tema de los derechos humanos no se vela se garantiza el velar en la palabra ahí de velar se me hace una idea que se me hace que tiene falta fuerza y entonces es la obligación de garantizar el derecho que tiene el menor a la educación básica es obligatoria bueno la obligación de garantizar compete al Estado ahí sí que es quien imparte en el caso de de los centros de los centros si es cuidar supervisar vigilar o coadyuvar a que se cumpla eso con el Estado y que sea el Estado el garantista sí la obligación ahí recae en el Estado de hecho y en el caso de papás pues coadyuvamos también llevamos cierta responsabilidad este tipo de instituciones indudablemente que también llevan su parte pero quizá por su nivel y por muchas otras cosas más no les alcanza a ellos el término garantizar sería obligación de la entidad pública del Estado así es sí sí entonces bueno aquí sí tendríamos que buscar el adjetivo que mejor se adecue a la función que deben de desempeñar sí señor entonces creo que por lo pronto partiendo de el hecho de que la mayoría de las instituciones llámese cuartelías del IMSS seguro social CEDESOL no son las dos modalidades sí en donde la característica común que posee es que solamente admiten a donde ellos están por los cuatro años ahí concluyen porque brincan de grado para incorporarse al sistema educativo regular sí formal así es entonces aquí tendríamos que adecuar esa redacción en función de esto que estoy comentando porque como que hay dos términos que se que se contraponen o sea es obligación de velar o sea la obligación se deriva de una ley pero ya le resta fuerza a esa obligación cuando yo tengo la obligación de reglar o sea de qué consiste el velar dejar el si bueno porque no vamos de una vez vamos así tratando de dejar la reacción más esto se empezó a borrar se supone que este ya es nuestro documento final tenemos una columna así me refiero a lo que tenemos ya sobre o no nada más perdón me voy a regresar aquí quisiera yo ponerlo con negritas o algo que lo que lo distinguiera es un color el color de fuente ahí sí que la fuente sea azul más fuerte más fuerte más abajo 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 así entonces dice por eso si no porque es parte del articulado si no no es un comentario nada más y si le pueden poner ahí donde dice velar alguna color o algo así para que nos indique que está pendiente no lo que pasa es que ya es tratando de dejar ahora así como vaya a quedar por lo menos lo más aproximado entonces de cuadruvar de hecho no voy a quitar lo que está subrayado si es lo que le decía que una vez lo quité si de una vez ya no dice los centros de cuadruvar que tendrán la obligación de cuadruvar por el derecho de mantevela porque si reitero yo capto la idea suya maestro es decir si que más quisiésemos pero como como el artículo primero constitucional hablar de los derechos humanos dice que le corresponde al estado garantizar hablar de que instituciones de carácter público social o privado garanticen pues no les alcanza el término o sea podrán ayudar velar observar pero no les no garantizar por el final igual será el estado el que tendría que haberlo garantizado sí así es sí a ver aquí si no tenemos sí podríamos pensar en las acciones que el centro pudiera dentro de su naturaleza velar por la obligación del derecho y ahí a lo mejor la palabra es la correcta porque coincido con el link lo máximo que puede hacer es cuartipar es decir bueno creo que no está inscrito tu niño en la escuela y a lo mejor decirle un consejo al padre le sugiero porque no creo que tampoco a base en ello pueda negarle el acceso porque no es el estado a lo mejor este tipo de acciones coadyuvan o mexican pero sí no es no son los centros es el estado no hay para garantizar uno tendría que tener primero las facilidades tanto los presupuestos o la manera de sancionar por lo que solo así podremos decir por si es que el estado puede ser velar cubrir con un velo o manto sí esa es una pero pero que se pronuncia bueno tiene varias varias excepciones acá está sin libro de diccionario vamos a ver porque si dice cubrir con un velo o manto pero es un parónimo sí ahora vamos a buscar el sinónimo ese es un parónimo velar de velonio sí también tiene varios parónimos pero en el contexto velar pues está adecuado no a ver pero quisiera yo encontrar una excepción que nos deje que nos deje satisfechos que hasta el wifi está velando si no no está supervisada a ver velar sinónimo vamos a ver o sea tiene que ver un compromiso tiene que ver una corresponsabilidad del centro si pues si viene o sea permanecer o sea se entiende como velar también estar en atención estar atento atento a si en los módicos significados de relativo a velo de relativo también a velo pero estar en atención observar una cosa con atención si estar en atención lo que me dice aquí velaré velarte sería otra cosa está leyendo de la red fíjese que aquí me salió mi otra una página de pastillas a ver es que entra lento por garantía porque no estoy viendo ya no debemos hablar de educación básica obligatoria no es que también 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 es muy bien muy bien si los pone en pantalla y luego se va a bajar y si le ponemos atender si en la obligación de atender de atender me refiero que implique si lo que como lo dice el maestro también un compromiso de mayor jerarquía sin que llegue a lo que no es potestad de una institución que no sea el Estado garantizar así es sí dice que sí atender no sabe la obligación de atender el derecho que tiene el menor en la educación básica obligatoria el menor a la educación básica obligatoria establecida de hecho velar como le digo pero no no viene de la raíz o sea dice en atención de entre otras cosas entre los sinónimos velar lo que hace el velador es alguien que está atento a la vigilia la vigilia es el Estado de Vigilia o sea velar es el Estado de Vigilia claro entre otras cosas es que tiene parónimos pero en el contexto si está correcto pero le falta fuerza o sea como que no es la palabra de parón que indique el compromiso o la corresponsabilidad que tiene el centro el centro fíjense la restauración la obligación y el compromiso bueno pero sería reiterante que también tendrán la obligación y el compromiso no, no con un verbo si con un solo verbo yo diría lo de compromiso para dejarlo pendiente en la escuela si ahora ya digo hay algo tendrá que brincarnos en el en el en el en el oeste ok ¿qué era lo que iba a comentar usted de educación básica obligatoria iba a ser comentario de eso sí pero no me acuerdo qué era lo que iba a comentar a ver pues no se puede entonces por todo lo demás el vehículo está bien vamos bien y luego artículo 2 lo quitamos virtualmente ver artículo 8 fracción primera de la ley general vamos a leerlo para ver el centro de educación inicial y cuidado infantil también identificado para todos los colegios legales como 6 ah porque dijimos que esa sigla es una denominación es el establecimiento donde se prestan servicios de educación inicial cuidado infantil o ambos dentro de los que se contienen las guarderías sustancias infantiles centros de cuidado infantil centro de salud infantil o cualquier otra denominación que tengan siempre que se encuentren dentro del territorio del estado de Chihuahua sean de orden público seguridad social privados o asistenciales creo que es por la denominación que se utiliza si quiere podríamos ver de una vez la terminología que se utiliza además hay más que manejarlo como derogado porque es una ley completa hay que eliminarlo en el numeral porque no estamos reformando un parcialmente de una ley sino de los denogados pero no tiene caso entonces hay que recorrer el numeral también pienso que es mejor la propuesta de la ley general para que hacer un artículo en donde describas qué es el centro mejor lo metes en el glosario y ya toda la ley se refería al centro si alguien quiere saber a qué se refiere con centro se va al glosario y ya sabe lo que es el centro que así viene de hecho la ley general que pusimos como referencia y aquí les llaman centros de atención espacios cualquiera que sea su denominación de modalidad pública privada o mixta donde se prestan servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días más entonces esa va a ser nuestra referencia que ya me acuerdo que era parte que se iba a preguntar desde el artículo anterior que sin qué denominación íbamos a utilizar para como centros de atención centros de atención centros de bienestar o otro que se cuidan infantil ¿sí? Octavio pues o que ellos forman como o le quieren dejar exactamente como la gente pero pienso que como si manejamos mucho el término de cuidado infantil toda todo el cuerpo de la propuesta pues podemos podemos ir manejándonos aquí el comentario nada más sería que se va a eliminar y se va a enviar al glosario pero todavía no lo tenemos que redactar hasta cuando llegue a ese glosario pero en esta columna no o sea yo propongo que aquí nada más se ponga en la misma columna donde está el artículo se ponga algo así como se elimina y se manda al glosario la denominación del centro o sí pues ya cuando estemos en el glosario redactar me parece porque si no se nos va a hacer un chile con queso de esto búscalo en el glosario pero va a decir esto o si no totalmente de acuerdo porque al momento de exponérselo a las enciadoras va a ser más práctico ah bueno esto lo quitamos pero lo podemos encontrar más allá de la pena el glosario listo ponemos la referencia una última columna y es como su punto 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 ¿es correcto decir la denominación? o sí la excepción o la denominación? sí Sí, de denominación o acepción, pero en este caso no tiene mayor problema. ¿Sí me explico? Y ahorita que ya entramos al glosario, entonces ahora sí ya una fracción. ¿Ya lo podemos salir? Sí, y la otra mente es otra cosa que es la preferencia. Ah, sí. El artículo 8, fracción 1, de general. ¿Nada más lo señalo, verdad? Sí. ¿O lo va a ser? Nada más lo referencia para que lo hacemos. O si nos dicen, ¿por qué? Ah, pues porque. Fracción de en el tránsito. No, no. De general. Entonces, ¿qué artículo íbamos? Dos. Y luego tres. El derecho a la educación inicial y cuidado infantil tiene las distintas finalidades. No es materia de regulación de esta ley. No. Muy bien. Ah, pero no las eliminamos. Ah, no. ¿Y qué crees? No, es un comentario. Sí, o claro. No sé si, tú fuiste a la reunión que tuvimos en el colegio de Serra. ¿Cómo fui yo? Lo que pasa es que ya vino educación y nos dijo que la cuestión de que por lo cual ellos se han desechado muchas cuestiones de la reforma que pretendía la diputada, ya por cuestiones presupuestales, pero sí hay un modo de hacerlo como la intención de la diputada. Entonces, se vuelve a estudiar la iniciativa de la diputada en materia de la subvención para ver si tiene cabida lo de su intención. Y como esto es una ley que viene ligada a la reforma de la ley de educación, no sé si nos lo tendría a afectar mucho la cuestión que se ha funcionado en las instituciones. Lo que pasa es que la propuesta de nosotros no es que no haya educación inicial en los centros de seguridad infantil, sino que precisamente se regule en la educación. Por otra ley específica. Que esta ley quede abierta a ambas modalidades, tanto las que poseen la educación inicial como las que no están en condiciones de brindar ese servicio. Entonces, yo creo que no riñe en caso de que... Sí, sí, fui, ya sé. Yo pensé que me preguntabas por la otra que fue después. Sí, la mesa técnica que fue a las 9 de la ley. Sí, era de cuando les pedí educación. Sí, sí, estuve. Pero creo que no riñe con lo que estamos proponiendo a nosotros porque en caso de que allá lo quieran regular, pues que bueno, fantástico, aquí haríamos a lo mejor la referencia para los centros de seguridad infantil que cuenten con el servicio de educación inicial, remita hacia el capítulo TAR de la ley de educación, que es quien debe normar. Sí, claro, yo también estoy en el momento, ya es como funcionan los asesores, y ahora como la... Cuando nos estamos en un cambio sustancial de que, ah, no están modificando completamente la ley que yo estoy proponiendo, pues sería así de que si en la ley de educación en el caso de la educación se puede, ¿por qué no lo estás explicando? Porque precisamente, bueno, en su momento creo que el licenciado Venegas es el que le va a Sí, es el que tiene que... Precisamente por eso, porque como la ley de educación ya está por regularlo, consideramos que esta ley debe ser más abierta para ambas modalidades. No estoy limitando la propuesta, al contrario, la estoy ampliando, porque tú pretendías nada más normal, o darle la obligación a todos los centros a que tuvieran educación inicial, y creo que eso ahorita no es viable socialmente, entonces yo lo que propongo es aún más cobertura de regulación, tanto para una modalidad como la otra, pienso. Definitivamente. Puede ser que nos den para atrás, sí, pero es algo que siempre hemos estado conscientes. Sí, sí, pero es todo. Sí, que no nos va a ocupar eso. Sí, porque al final de cuentas, eso no debe limitarlos a nosotros. Creo que tenemos bastante claro el camino que debemos seguir. Y lo otro es algo muy específico, pertenece al sistema educativo escolarizado, que pues obviamente no se va a regular aquí. Si se modifica ya, bueno, pues esto de aquí tendrá que adecuarse en el apartado respectivo a las otras discusiones, así que, insisto, no nos vamos a preocupar, que se preocupen los de la discusión de depresión. Ah, sí, a que no hay números, entonces sí. De hecho, sí estamos preocupados. Por eso aquí no las... Bueno, entonces, no se preocupen, no me voy a desayunar ahí a... Bueno, entonces ya me perdí. Ah, sí. Las que no están subrayadas... Son vigentes o las dejaremos vigentes. Pero entonces el encabezado del artículo, ¿cómo quedaría? El derecho... Lo que pasa es que, si en este no nos vamos a mechar. Desde el momento en que, dice, educación inicial, lo asocia uno a la otra ley. Así es. Lo que sí debemos generar en el sí, muy preciso, y no me traje la impresión, son los elementos, o algunos elementos, o algunos elementos, que forman parte de lo que vendría a ser la educación inicial, no a escolarizar, y que es la que nos deja conar. Eso sí tenemos que ir retomando, y en qué artículo lo vamos a poner, no sé, todavía. No tengo la menor idea. Tenemos que buscar este... Esto que busquero acá. Ah, sí es. Inclusive, podemos resolverlo, si ustedes me corrió ahorita, en la última columna. Sí. Al inicio. Bueno, en la penúltima columna, vean ustedes el segundo párrafo de ese artículo nueve. Las instituciones. Que se propuso en la legislatura anterior. Sí. Ya desde aquel tiempo se visualizaba esta necesidad de identificar o de segregar los dos modelos, ¿no? El escolarizado y el no escolarizado. Entonces, no sé si por aquí o más adelante tendríamos que hacer evolución de ello. Y lo que sí es que establecer, o sea, la rendera muy puntual, de todos, de todos los centros, instituciones, y que tengan que cumplir con esos requisitos estandarizados, que corresponden al sistema no escolarizado, los escolarizados, bueno, pues ya se tendrán que ajustar además a las disposiciones, ¿no? Ahí se les fue el término de garantizar. ¿A dónde? En el segundo párrafo. En la quinta línea. Para garantizar tal derecho, según las medidas de solidaridad de plincha. Y seguimos hablando de las mismas instituciones, que no pueden garantizar. Bueno, volvemos a lo nuestro. ¿Pasador? ¿No? ¿No? Yo tengo que estirar listo, esto no me preocupo mucho. ¿De qué a ver cuentas? Sí, por la intervención. ¿Para qué? La selección. Definitivamente vamos a preguntar mucho. ¿No te creas? ¿Al fin de todo mi brota no? Oye, Octavio, ¿por qué es lo que te preocupa? Las adecuaciones que deben, bueno, la adecuación normativa que debe hacerse, porque la fecha límite, ¿qué sería? ¿Octubre? ¿Octubre? ¿Es el año electoral? No, vale. Para acusar las adecuaciones, según las sistemas, ¿cómo están los cálculos? Sí, los cálculos. ¿Es el tema que te hayan aprobado? ¿Por qué lo paramos? En octubre se inicia el año electoral, según el Instituto de Estudio de la Ley Local, y dice el año electoral, entonces, ya, ¿qué? Son un año, once meses, para los presidenciales, igual, para los... ¿Pero qué te preocupa? No, es que no hemos tenido nada, no he ido a ese señor. ¿Es de su... Sí, pero si se ganan, no me preocupen, la verdad. Voy a regresar por mi lugar del piso 8. ¿Alguna vez? Que yo lo escuché con mucho respeto y mucho respeto, y créanme que yo se lo valoro. Me decían, es que yo soy un institucional, no se partiliza. Y eso nos hace muy valioso. Entonces, siendo usted tan valioso, ¿cómo es? ¿Cómo cree que en esto es loco? Pues, venga quien venga, que la amiga aprovecha de su valencia. No le dejan esas ilusiones. Aquí todos estamos pintados en color. No, no te creas, no te creas, no te creas. Bueno, entonces... No proseguimos. Es que se ve cada cosa. Yo creo que no esperaba uno ver, por ejemplo, aquí más rápidamente, el supuesto rompimiento entre Alfredo del Mazo y Alfredo. Pero hay por ahí una serie de comunistas tratochados en la Ciudad de México. Y quieren aprobar el matrimonio, somos valetales. Y a nosotros somos valetales. El líder, el otro de la Mazo. No irá con eso, combatiremos radicalmente eso. Y lo le hicieron en octavo grado. Yo no soy peñista, soy del masista. Y gris. Y por lo mejor él es el que está distante de nuestra ideología. Entonces digo, oye, 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 híjole, ¿qué se ve? Las campañas con tal de ganar una campaña. Con tal de ganar una campaña, sí. Oye, si ahorita no me conviene estar colgado de él, pues no me cuelgo. ¿Se lo explico? Así me descuelvo. Sí, así, así. es lo que le recomendaban al candidato de Juárez no hay que cerrar porque aquí va a ser si encuentres reguladores los van a meter al bote pero no se desvincuaron nunca rompió lasas abiertamente se lo rompió para mi tibia el que tenemos todo tachado que solo queremos salvar una reacción para menos años entonces voy a ponerle a todas menos a la que no tenemos tachada nada más la propuesta es en el inestrativo de esta ley sí, claro pero no de esta normatividad conforme al perfil que le descubrimos desde su inicio es decir, hay otra ley en mesa hay otra ley en iniciativa y en decurso usted lo sabe porque aquí me va a gustar con la ley que es la que contenga la educación y el cien ¿cuál es la única función? que si no queremos es la seis ¿sí no? hasta las seis ¿sí no traemos descripción de actividades específicas que se tengan que desarrollar en los centros no, no, eso no lo abordamos que yo recuerdo así tal cual señalábamos ahí es donde vamos a poner todo esto así como parte de las actividades ordinarias o actividades o orientación de las actividades oye maestro no es porque me quiera yo ir pero no sé su compromiso son las 11 días si, era lo que estaba viendo yo me refiero porque usted tenía por ahí un compromiso creo que desde las 11 ¿no? si, si, si que les deje que nada más una hora es chingo y reitero no es para que no quede usted mal donde va y que desde luego yo creo que le cae el abortamento si, es que andamos ahí con mil cosas es que faltan dos sesiones es la de mañana es la de jueves y la de martes, tres sesiones y se acaba el periodo eso implica que va a haber dos de la base a día en día yo me irrespeto para el servicio legislativo con los dictamen sobre todo porque haga de cuenta que le dicen se cita para sentencia y emitir el fallo vamos, contra reloj ese es el dictamen casi una actividad materialmente jurisdiccional es decir, todo esto hay que hacerlo a un fallo final que es la nueva ley ¿y por qué? porque si, por la nueva ley como un magistrado un juez, a unos fallos pónganse los autos a la vista para emitir sentencia ¿quiere que le dejemos ahí? ya termino con ese antiguo ah, ok, perfecto si, dejaremos ahí este, mientras volvemos el miércoles para conseguir para proseguir con esto y guardiéndolo de ¿cuál es esa? este guardería no les buscamos ah no, no les buscamos toma, ve, toma cafecito a mí, yo no soy ni ustedes se me emocionan yo lo diré si, a mí sí y me hice cafetera aquí aquí en el franque sí, pues es que es algo clásico no, pero deje usted no, pero deje usted